Hola, mi nombre es Santiago Velázquez, de grado 303 y el código 35. Hoy voy a estar exponiendo el calendario matemático. A mí me tocó el punto 5 junto al 6 y el 7. Y en lo que nos transcribe este punto es, identifica las fichas idénticas que se utilizaron en las dos figuras. Píntalas del mismo color. Como vemos, aquí está muy diferente de las imágenes, ¿no? Y, pues, las figuras que tenemos acá van a ser lo que nos van a ayudar a identificar cuáles son las figuras de este camión. Como vemos, esta figura está conformada por figuras geométricas, como es el triángulo, el cuadrado, los círculos y el rectángulo. Yo fui muy ingenioso al, pues, recortar unos triangulitos así de papel, los cuadrados, las rueditas. Así que, sin nada más que decir, vamos a empezar. Como vemos, aquí vamos a empezar con un cuadrado. Vamos a buscar el cuadrado. Aquí, aquí lo tenemos. A ver, aquí está el cuadrado. Vamos a ver si hay uno. Oh, aquí sí hay uno, pero es demasiado pequeño para ser idéntico a este. Y, oh, este sí es el, este sí es el adecuado, este sí es el indicado. Así que, vamos a poner, pues, el cuadradito en la, en esta fichita y aquí el otro. Listo. Ahora, vamos a seguir con este triángulo. Como vemos, aquí está el triángulo y aquí podría estar el otro. A ver si encontramos uno. Oh, aquí hay uno. Es muy idéntico, pero es muy pequeño para ser correcto. Así que, vamos a buscar otro. Oh, aquí, aquí está el verdadero. Vamos, primero está acá. Como vemos, aquí ya tenemos dos de las figuras geométricas que están en ambas figuras. Así que, vamos a buscar otro. Como vemos, aquí hay otro triángulo perfecto que se no termina en puntita. Este termina en, pues, una vaselita. Vamos a ver si hay uno idéntico que es este. El triángulo en la figurita que es nuestra completa. Y ahora en la figurita que es esta. Ahora, vamos con este triángulito pequeño. Como vemos, el triángulito pequeño acá es muy grande. Así que. Y ahora vamos con el último triángulo de los que están aquí en la cartelera. Aquí tenemos este triángulo. El último sería este. Y vamos a ver si hay uno idéntico. Oh, sí, aquí hay uno. Vamos a ponerlo. Ahora, vamos con los círculos. Como ven, aquí tengo unos circulitos, los cuales son las llantas. Vamos a ver si hay un círculo idéntico a este. Oh, sí, hay uno acá. Vamos a ponerlo. Y como ya vimos dónde están los otros círculos, entonces, pues, se los voy a pegar. Bueno, ahora vamos a ver si hay un cuadrado como este. Bueno, aquí vemos que la última figura que hay es el rectángulo. Pero, no concuerda con el cuadrado que está acá. Así que, como no son figuras idénticas, las vamos a poner de diferente color. Bueno, como vemos, aquí todas las figuras concuerdan, excepto el rectángulo y el cuadrado. Por eso son las únicas figuras que están de diferente color. Así que, eso sería todo. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.